Sean ustedes bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre procedimiento para la aprobación de un crédito sea tanto de una persona natural, jurídica, dependiente o independiente ¿Qué es lo primero o el primer paso que se da para la aprobación de un crédito? Es el contacto, es decir, se acerca el cliente donde nosotros y nosotros revisamos ¿Qué es lo que se sugiere que se revise? ¿Qué es lo que se sugiere que se haga para una efectiva revisión del cliente? Primero, vamos a revisar el buro de crédito de un cliente o la central de riesgos de un cliente Tú vas a revisar qué tan endeudado está, qué deudas tiene, qué calificación tiene el cliente Eso es lo primero que vas a revisar Segundo, tú tienes que preguntarle al cliente o ustedes tienen que preguntarle al cliente ¿Qué tipo de crédito necesita? ¿Qué monto necesita? ¿Para qué necesita el crédito? Todas estas interrogantes se hacen en el primer paso, en el contacto con el cliente ¿Qué tips puedes ver? ¿Qué tips puedes usar? ¿Cómo se comporta el cliente? ¿Cómo habla el cliente? Son tips que a ti te permiten analizar y ver el comportamiento de un cliente Tú puedes ver la central de riesgos de un cliente Generalmente, yo siempre les digo que la central de riesgos o el buro de crédito es como la hoja de vida de un cliente Es decir, es tu historial crediticio Es como tú te comportas en la forma de pagar un crédito ¿Qué vas a hacer? Vas a preguntarle al cliente qué necesita, cuánto necesita Y vas a ver las condiciones del cliente Si tú le puedes ofrecer un crédito de acuerdo a las políticas de cada banco Lo siguiente que vas a pedir son las recepción de documentos Ten en cuenta que cada banco y cada cooperativa, cada institución financiera tiene sus políticas de crédito Tiene sus políticas para aprobación o negación de un crédito Recibes la recepción de documentos, recibe los documentos Los documentos tú vas a recibir dependiendo del tipo de cliente que sea No le puedes pedir los mismos documentos a una persona dependiente que a una persona independiente No le puedes pedir los mismos documentos a un jubilado que a un migrante Siempre tienes que analizar el perfil del cliente y en base a eso pedir los documentos Vas a hacer la propuesta Es decir, tú vas a archivar toda la documentación Armar tu carpeta del crédito con las cosas buenas del cliente Con las fortalezas del cliente Para poder presentarlo al comité de crédito y que el comité de crédito te dé una aprobación positiva del crédito ¿Qué es lo que generalmente nosotros les decimos? Que un cliente que esté muy endeudado con tarjeta de crédito, con crédito Generalmente seamos un poquito cautelosos o precautelemos Es decir, que al cliente le demos entre el 30 y el 40% del valor de sus ingresos que sean destinados para deuda Aquí tú tienes que analizar y proponer eso Les decimos también que un cliente que tiene un endeudamiento de la tarjeta de crédito Al monto total de la tarjeta lo dividas para 12 meses Y te va a salir más o menos el valor real que él paga en la tarjeta de crédito Todos estos datos tú lo puedes poner en la propuesta Armar las habilidades, las fortalezas que tiene el cliente para poder presentarlo Una vez que el comité a ti te apruebe el crédito Tú vas a realizar la instrumentación ¿Qué es la instrumentación? El desembolso en sí del crédito Vas a acreditar el dinero a la cuenta del cliente ¿Qué vas a hacer después? El crédito no termina ahí Generalmente todo el mundo pensaría que ahí se terminó Le di al cliente el crédito El cliente se fue satisfecho con su dinero y se acabó la relación Es aquí o es en este momento en donde recién empieza tu relación con el cliente Porque vas a hacer la recuperación Y el cliente siempre va a volver a ti como analista La recuperación del crédito es estar en constante contacto Ver que el cliente esté pagando el crédito correctamente Ver que el cliente no necesite otros productos Recuerda que el cliente siempre va a acercarse al banco No solo por un producto sino varios productos Porque los clientes tienen necesidades de varios productos del banco Como carro, créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos para capital de trabajo Entonces tú vas a ser un asesor para un cliente Tú le vas a asesorar, le vas a guiar siempre Qué es lo mejor que el cliente puede hacer para obtener cierto crédito ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que en el contacto con el cliente Tú ya le digas al cliente si puede o no acceder al crédito Si no puede para que busque otra opción En donde sí le puedan ofrecer el crédito No lo podemos tener al cliente engañándole Y diciéndole que sí le va a salir el crédito O que sí le vamos a aprobar Cuando vemos que el cliente no tiene las capacidades O no cumple con las políticas establecidas de tu institución Finalmente, este es el proceso en sí del crédito Estos son los pasos que tú debes seguir para el crédito Eso es todo lo que te puedo decir con respecto al procedimiento Y aprobación del crédito Muchas gracias y en otra ocasión nos veremos